Hablemos ahora también precisamente de los representantes de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana que informaron que iniciaron ya los acercamientos con las nuevas autoridades electas para exponer el interés de continuar el desarrollo y trabajando por la región. Que ya estamos por incluso organizar alguna actividad en conjunto. Acuérdate que ellos toman posesión en enero, ¿verdad? Entonces todavía ese acercamiento es por parte del U.S. Chamber of Commerce, que lo hace en Washington. Obviamente va a haber un tiempo de transición y nosotros justamente el primer evento que tenemos con todas las AMCHAM será en febrero. O sea que ya ahí vamos a tener autoridades del nuevo gobierno de Estados Unidos, digamos, platicando sobre los temas que nos interesan en la región de Latinoamérica y el Caribe. Especialmente para Guatemala, ¿cuál sería el interés? Bueno, seguir con el trabajo en conjunto que hemos venido haciendo. Como ustedes saben, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Tenemos también el tema de migración, que es muy importante y de seguridad para ellos. Y definitivamente ya nos sentamos a platicar con el embajador, que seguimos con esa estrecha relación y con presentar los programas que están actualmente ya implementados. Tenemos ya implementado el diálogo de alto nivel y esperamos poder seguir con esos mismos programas durante la nueva administración del presidente Trump.